¿Qué sería de mí sin ti? Queridos amigos en esta oportunidad Por acá nos han dicho que hay cañas Vamos a disfrutar de unas cañas Aquí en la selva Les invito a mirarme A ver todo el video Ojalá pueda parecerles divertido O entretenido Y sobre todo ¿Cómo se llama eso? Ni me acuerdo Algo que me han dicho es que ni para cómico sirvo Pero para comer cañas sí Voy a ir por acá Buscando cañas Estas son las cañas Voy a cambiar la cámara Mejor Cambié la cámara Para poder Cortar cañas Me da pena Cortar esta caña Es una caña Bien delgadita Miren pues Será bueno Comerle esta caña Un ciego te estaba mirando Y un zorro te estaba escuchando Vamos por allá mejor Pero yo que sepa Que de aquí para allá Es otro dueño No sé en realidad Vamos a entrar a la chacra Del vecino Y nos voy a correr Con piedra O quien sabe Hay una papaya Macho Cañas 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 Bien queridos amigos Que El calé Nuestro canal Fue creado Hace más de seis años Creo No que no le damos Mucho marketing Y la gente Ve los videos Y no se suscriben Solamente tenemos Mil Horas de reproducción Creo que Cuatrocientos Suscriptores Hacemos y hacemos Y hacemos Y nadie nos mira Es el chiste Más grande De internet El calé Seis años Haciendo videos Y prácticamente No hace nada Se va a caer Mi diente Con esta caña Van buscando Donde sentarnos Para comer A ver queridos amigos Que se presentan Le mandamos Saludos En el próximo video De que lugar Nos miran En los comentarios No es que no haya Temática Para el video Para el canal Sino que Queremos divertirse Así aquí Comer Comer cañas ¿Por qué no crece El canal? Porque Hacemos tonterías Subimos No lo que la gente Quiere Sino lo que nos gusta Hacemos entrevista Agricultores Como se siembra La naranja Todas las plantas Frutales Los productos De exportación Aquí en la selva El café El cacao El maíz El maní La papaya La naranja El plátano El maíz No sé qué Y qué más Podemos seguir grabando Queridos amigos Pero Todos estos videos Ya lo hemos grabado En el canal Conocer lugares Conocer lugares Conocer lugares Bellavista Tocache Juanjui Y pronto se viene El video De mi tierra Bueno Donde vivía 2 de mayo Hicimos el video Sobre Monterrey El lugar De Bellavista También Portocache También damos A conocer O mostramos Animales Tenemos video De la carachupa Los loros Serpientes Así que El que no ve Los videos No sabe Lo que se pierde El asunto Es que no tenemos Mucho jale Ya cuando eres famoso Hasta las medias Traen jale Hasta donde sentaste Que hiciste El helado Que te comiste La novia Que tuviste Todo Parece mentira ¿No? Pero cuando eres famoso Así comas cañas En la chacra Lo más me muero Lo más me muero Con el sueño De ser famoso Y sin ser famoso Ya está Ahí está Vamos a acabar Ya lo más Acabamos la caña A ver ¿Quién no se ha burlado De mí? ¿Quién no se ha reído De mí? Digo en el sentido De que Les parezca una tontería Que estoy haciendo ¿Quién no se ha comido cañas Así como yo Que estoy comiendo ahora? Cuando mi espíritu Y mi cuerpo Se hayan acostumbrado A separarse Podré contestar Podría contestar ¿Quién no se ha reído? 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 Si ni chistes Sabes contar Mejor rápate la cabeza Y échate talco A los pies Amigo Y lávate los dientes Cómete un poco de ají O no sé Haz algo fuerte Pero no des pena Ni te pongas a lloriquear Como los demás youtubers Bye bye No sean tan giles Suscríbanse al canal Nos vemos en la próxima